¡Hola, buenas noches! ¡Hola, buenas noches! Aquí, aquí de nuevo con ustedes, esperemos a ver que entren algunas personas, está como... si se está viendo bien. Estaba tratando de organizar el celular. Bueno, acá estamos desde la página de Facebook de la Fundación Mi Colmena. Hola, Juan. Muy bien. ¿Se ve al revés o se ve bien? Es que estoy cargando el celular. Sí, sé al revés. Espérate. Es que estoy cargando el celular y no... no sé cómo. Bueno, no me va a tocar entonces sostenerlo más bien. Así, ahora sí. Porque es que como se carga ahí de abajo, entonces... no sé. Listo. Andrés, gracias. Sí, lo voy a sostener porque no... no lo puedo... como está cargando, no lo puedo dejar ahí. Bueno. Bueno, ahí vamos... ahí van entrando las personas. Sostengámoslo entonces. Mientras van entrando. Buenas noches. Mi nombre es Juliana Arenas. Yo soy terapeuta transpersonal. Ya estuve por aquí la otra vez hace como dos semanas. Estuve hablando de terapia regresiva. Yo soy... yo soy coach. Pues, yo inicialmente estudié ingeniería de sistemas. Soy ingeniería de sistemas. Soy especialista en administración de empresas. Buenas noches, Lina. Soy especialista en administración de empresas. Y tengo una especialización en psicología transpersonal. En esa especialización yo aprendí una manera de sanar integralmente. Cuerpo, mente y espíritu. La parte de la mente se hace con coaching. O sea, toda la parte lingüística. La parte del cuerpo. Se hace con danza. Y también trabajamos pues como la parte... toda la parte energética. Que hago meditación, yoga y bueno. También aprendí... hola. Hola a todos. Bienvenidos a los que van entrando. Buenas noches. Soy Juliana Arenas. Creo que no nos habíamos conocido. Bueno, les estoy contando. Primero haciendo como una presentación de qué es lo que yo hago. Yo hago meditación. Hago también danza para desbloquear los centros energéticos. Hago terapia transpersonal. También aprendí terapia regresiva reconstructiva. Que fue de lo que les hablé la vez pasada. La terapia regresiva es para volver al pasado. A mirar cuál es el... como los traumas que se generaron en mi vida. Que me afectaron de tal manera que cogí una personalidad o una forma de comportarme que me está afectando. Entonces, no me doy cuenta qué es la forma de comportarme que me está afectando. ¿Sí? Samuel, soy de Pereira. Soy de Pereira. Pero estoy haciendo pues esta transmisión por Mi Colmena. Que es una fundación de Bogotá. Los invito a que se conecten. A que sigan la página de Mi Colmena. Para que puedan ver como todas las charlas que están dando. Creo que son dos al día. Los invito pues también para ver las de mañana. Que van a estar súper chéveres también. Yo en Bogotá estudié lo de psicología. Y lo de terapia transpersonal. ¿Sí? Lo que nos trae hoy acá es lo que es la... A ver si puedo organizar acá un poquito. Porque siempre queda cansón sostener el celular. Voy a ver si puedo organizar acá con unas cositas que tengo. A ver si lo logro. Bueno. Samuel, ¿cómo me va en esta cuarentena? Muy bien. He estado muy contenta en esta cuarentena. Me ha parecido... Hay momentos... Tristes. ¿Cierto? Como que... Como momentos de desasosiego. Creo. No sé. Pero creo que en general ha sido muy positivo. Muy positivo. Estar seguro mirando. Uy. Perdón. Perdón. Ay. Qué pena. Es que no he podido cuadrar esto acá. Muy bien. Eh... La idea de que podamos compartir hoy esta parte pues de meditación. Hoy vamos a ver cómo poder tener una actitud meditativa. Es también poder disfrutar más de esta cuarentena. Porque yo pienso que nos está diciendo el universo y nos está diciendo todas estas circunstancias. Es que miremos hacia adentro. ¿Cierto? Que nos miremos nosotros. Mmm... Bien. Voy a hacer un ensayo. Así de lado. Cuéntenme. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve así? ¿Me veo al revés? ¿O me veo bien? ¿Lo pueden ver ahí bien? Cuéntenme. Andrés, si me ayudas. Osamuel. ¿Ahí está bien? ¿Puedo hacerlo así como para soltar el celular? No veo los comentarios. Algunas manito hacia arriba que me puedan decir si está bien así. Ah, bueno. Listo. ¿Me veo de lado? Al revés. Ok. Entonces, así. Es la única manera. Entonces, dejémoslo pues así. Al revés. ¡Ay! Ay, no. Qué accidentado esto. Bueno. Eh... Bueno, vamos a ver allí si podemos tener una actitud meditativa después de esos problemas que he tenido acá con este celular. Eh... Que es tener una actitud meditativa. Es tratar de estar en el aquí y en el ahora, ¿cierto? Estar acá presente en lo que nos está sucediendo. No estar en el pasado ni en el futuro, ¿sí? Eh... Cuando yo estoy en el pasado estoy preocupada por las decisiones que tomé, por las cosas que hice. Estoy un poco deprimida. Eh... Siempre pensando que todo pasado fue mejor. Y cuando estoy en el futuro estoy pensando en lo que voy a hacer después. Eh... Si me encuentro con una persona, ¿qué me va a decir? Y me monto unas películas. A veces la loca de la casa está siempre diciendo, eh... Voy a encontrar con esta persona, entonces yo le voy a decir que haga tal cosa. Entonces, él me va a decir tal otra. Y así. Y se arman unas películas de montaña, unos videos que, mejor dicho, se le da uno todo el día pensando en eso. Y tal vez eso nunca suceda. Entonces, lo ideal es uno poder estar en el aquí y en el ahora. Estar en el presente, ¿sí? ¿Cómo lograr uno estar en el presente? Hay varias técnicas para uno poder estar en el presente. Porque, digamos, la meditación es simplemente un estado meditativo que todos tenemos acceso a él. Lo que pasa es que a veces la mente está muy, muy loca. Y estamos acostumbrados siempre es como a vivir hacia afuera, ¿sí? Estamos acostumbrados es como a recibir los estímulos externos, a hacer cosas, a salir, a buscar, a no pensar, a no escucharme. Porque es que a veces nos da miedo como si me escucho, ¿qué me voy a decir? O sea, esa voz que hay dentro de mí, que es la misma voz de Dios, la misma voz del universo, ¿cierto? La voz de todo, esa voz que me está diciendo que yo sí estoy haciendo lo que quiero, que sí estoy feliz con la vida que llevo, que sí estoy dando lo mejor de mí. De pronto me va a decir que no, de pronto me va a atacar con la culpa. Entonces no nos queremos escuchar como, no, voy a mejor a ponerme a hacer otras cosas, voy a encontrarme con alguien, voy a llamar, voy a leerme un libro, voy a verme una película. O sea, no nos queremos encontrar. Y ahora, digamos, en estos tiempos que nos ha tocado estar en la casa, juiciosos, que tenemos que haber estado ahí, entonces nos encontramos con nosotros mismos. Porque sí, limpiamos, bueno, trabajamos, hacemos cosas, pero vamos a tener más tiempo, ya no podemos escapar, estamos ahí. Entonces es el momento de escucharnos, de estar en silencio, de estar mejor, ¿sí? Realmente en este momento presente nosotros no tenemos ningún problema, no hay ningún problema. Los problemas son imaginarios, en este momento no hay ningún problema. Nosotros a esta hora me imagino que ya comieron todos, no tenemos hambre, tenemos un techo, estamos los que estamos acá en esta conferencia, tienen internet, tienen acceso a internet. En este momento no tenemos ningún problema, los problemas siempre están en el pasado o están en el futuro. Y realmente nosotros no podemos controlar nada, absolutamente nada podemos controlar, ¿sí? Todo y todo, lo más importante, ya está sucediendo. Mira que hay cosas maravillosas que están sucediendo dentro de nosotros. En este momento estamos haciendo la digestión, está el corazón latiendo, está la sangre corriendo por las venas, estamos tomando el aire, se está llenando los pulmones, está pasando por todo el cuerpo ese oxígeno, esa energía vital y no estamos haciendo nada para eso, ¿sí? Estamos viviendo, está pulsando la vida dentro de nosotros y nosotros no hacemos absolutamente nada para eso. Lo más importante ya está sucediendo, ¿sí? No hay nada que hacer. Entonces poder estar tranquilo en ese estado de silencio, poner la mente en silencio, o sea como apagar un momento todos esos pensamientos, sería maravilloso, ¿sí? A Buda le preguntaron una vez, ¿qué le había traído la meditación? Y dijo, no, pues no me ha traído nada, lo que me ha quitado es la depresión, la angustia, la ansiedad, ¿sí? El desespero, el desasosiego, y que le quite a uno todo eso es maravilloso. Digamos, nosotros ahora cuando hablamos de meditación nos imaginamos un monje por allá en una montaña o alguna técnica muy especial, pero no, yo estuve enseñándole, yo le enseño mucho a ejecutivos a meditar, porque es que no necesitamos muchísimo tiempo, ¿sí? Para estar meditando, para estar en una actitud meditativa, sino que la idea es poder estar en silencio algunos minutos del día o cuando nos suceda algo, algún evento que nos dispare, como la angustia, la ansiedad o el desespero. Entonces poder hacer una técnica de meditación por un momento, ahora le están diciendo mindfulness, ¿sí? Que es para estar con atención plena y poder estar uno, o sea, actualizarse todo el tiempo, estar, bueno, voy a volver a respirar, voy a volver a hacer esto y poder estar atento, pendiente de lo que está sucediendo en este momento, de lo que realmente importa, de este momento presente, este momento nunca va a volver a pasar, ¿sí? Entonces, la idea es que miremos alguna de las técnicas con las que uno puede lograr un estado meditativo, si no lo logramos, o sea, si tenemos la mente muy loca, ¿sí? Una manera de acallar la mente es observando, por ejemplo, un objeto, ¿sí? Un objeto chévere de observar es una vela, podemos encender una vela y observarla, pero observarla sin juzgar, o sea, observar la vela, ah, es una vela blanca, es una vela angosta, es una vela alta, mide por ahí unos, ¿qué? Unos 10 centímetros, la llama es amarilla, ¿ves? Se está poniendo azul, está como corriendo hacia un lado, corre hacia el otro, entonces ahí estamos observando, simplemente sin juzgar, como, ay, no, se va a apagar, ay, pero no, no, estamos observando lo que está sucediendo, está corriendo la llama, se vuelve más pequeña, se vuelve más grande, y pasar así algunos minutos nos ayuda a sacar esos pensamientos y a estar ahí. Otra manera que nos sirve para obtener, pues, como un estado meditativo podría ser repetir, repetir algunas frases. Hay muchos mantras, han oído el mantra OM, ¿sí? OM es el sonido del universo, perdón, OM es el sonido del universo, entonces uno puede repetir algún mantra o decir un mantra, soy feliz, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el que yo soy, o soy feliz, me siento bien, o sea, algo que uno esté repitiendo constantemente y eso le ayuda a mantenerse en ese instante, ¿sí? Otra cosa que es súper importante y que nos ayuda a mantenerlo en ese instante es observar la respiración, esa es la base de muchísimas técnicas meditativas que hay, ¿sí? Digamos, la meditación vipassana, que es con la que se iluminó el Buda, es una meditación que simplemente observando la respiración, cómo entra el aire por la nariz, cómo entra por una de las fosas, si está más cerquita a este lado o a este otro lado de la fosa, hasta dónde llega ese aire, entra frío, sale caliente, observar, simplemente observar qué es lo que está pasando con esa respiración. Esa es la parte de Anapana. Y ya también, y ya después en la otra parte cuando la meditación se vuelve más profunda es observar todo el cuerpo, observar desde la coronilla, empezar a observar, ah, muestra la frente, la ceja, los ojos, ta, 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 y va uno observando el brazo, la pierna, entonces uno va observando, ah, tengo un dolor, ah, tengo un dolor en la pierna, siento como que me enterraran un cuchillo caliente desde el húmer, desde la cabeza del fémur hasta la rodilla, o bueno, podría ser una vara, algo así, observando, pero no, ah, tengo este dolor, estoy angustiado, qué dolor tan horrible, se me va, voy a perder la pierna, porque eso nos saca de ese estado meditativo, ¿sí? Ahora, ahora más adelante vamos a hacer una meditación, les voy a explicar cómo hago yo una meditación sencilla, para que podamos seguirla, me cuentan cómo les va, qué la vamos a hacer con respiración, pero digamos, por ejemplo, quería también hacer la salvedad de que cuando uno tiene un estado meditativo, puede estar meditando en cualquier momento, o sea, está lavando los platos y puede estar meditando, mirar cómo cae el agua, cómo está mojando el plato, cómo estoy echándole jabón, lo que está pasando, si le quite todo el mugre que tenía, o sea, cuando estamos completamente presentes, presentes en este momento, eso es meditar, ¿sí? Porque nosotros estamos, digamos, lavando los platos y estamos pensando, ay, no, qué afán, ya tengo que hacer una llamada, no he podido hacer tal cosa, ¿qué es lo que voy a hacer ahora de comida? Estamos pensando siempre es en el futuro o en el pasado, ay, lo que me pasó hoy, cómo me hacen esas llamadas, qué es lo que me dicen, ¿cierto? O sea, tratar de estar siempre en el momento presente. Mira que los niños siempre están en el presente, ¿sí? Son hermosos por eso. Los niños están jugando con algo, quiebran algo y uno los regaña, lloran. Están, ¡ah! Entonces, uno les ofrece un dulce, se rigen y ya. Y están en el juego, están metidos ahí, no están pensando, mi mamá me regañó hace dos horas, entonces yo la voy a mirar feo, porque ella no tenía por qué haberme regañado. O sea, no están en esta cosa que estamos nosotros todo el tiempo juzgando lo que nos pasa, y realmente lo que nos pasa es perfecto, ¿sí? Todo es perfecto y es correspondiente a cada uno de nosotros lo que nos está pasando. Entonces, simplemente observar las cosas como son, no como me gustaría, no juzgando, ¡ah! Esto no está bien, esto no está mal. Y estamos muy acostumbrados a juzgar, a juzgar a los otros, a juzgarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, la idea es poder estar siempre en ese estado meditativo, poder estar tranquilos. Yo sé que puede ser, no es fácil, pero se puede y es con práctica. Digamos, y es maravilloso, por ejemplo, estar diez minutos al día en silencio, solamente en silencio, sin tener ningún pensamiento, no apegarse a ningún pensamiento. Ustedes saben que la mente lo que hace es desarrollar pensamientos, ¿sí? Y cuando la mente está desarrollando un pensamiento, desarrolle, desarrolla el pensamiento, pues nos estamos yendo por allá en un video, ¿sí? Es de pronto observar el pensamiento, ¿qué horas son? Lo dejamos pasar, ¿sí? Después volvemos a otro pensamiento, ¿tengo hambre? Lo dejamos pasar. Pero entonces nos ponemos a pensar, ¡ay! ¿Qué será que tengo en la cocina? ¡Ay! Yo puedo hacer una arepita con un... ¡Ay no! Voy a pedir más bien un domicilio. O sea, ya nos fuimos hasta el domicilio, hasta la tienda de la esquina, y no estamos acá, en este momento presente, no lo estamos perdiendo, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta sobre la meditación, para entrar, digamos, como a enseñarles a que practiquemos un poquito. No sé, no me están saliendo ningún... ningún comentario. No hay ninguna pregunta por el momento sobre la meditación. Voy a mirar acá. Bueno, yo quería, yo quería de pronto poner alguna música, pero sé que cuando uno hace un live, digamos, en Instagram, y pone música, pues la cortan, cortan el video. Entonces, mejor no vamos a poner música, porque en realidad, pues... Si uno va a estar simplemente respirando, pues no la necesita, ¿sí? Podría estar en silencio. Pero hay una meditación, una música que ayuda mucho a la meditación, ¿sí? Ustedes la pueden encontrar en YouTube o en Viser, en Spotify, música para meditar, y simplemente es música que, digamos, tiene unas ondas especiales para ponernos en esa actitud meditativa, ¿sí? Bueno. ¿Cómo se sienta uno para meditar? Lo más importante, digamos, para meditar es que estemos como con la espalda recta, ¿sí? También podemos meditar acostados. Podríamos meditar acostados, pero corremos el riesgo de quedarnos dormidos. La idea es poder tener esa sensación, ¿sí? Cuando uno medita, tiene uno como también como la expectativa de, ¡ay! Voy a ver colores, voy a visualizar mi futuro, voy a definir cosas que tenía por definir, pero puede ser que no vea nada, ¿sí? El año pasado, hace dos años, vino un maestro de la India Capereira y vino a hacer unas charlas sobre meditación, enseñar unas técnicas muy chéveres y él decía, yo al principio empecé a meditar y no veía nada. Y les cuento, todavía no veo nada, pero sí siente mucha paz y mucha tranquilidad. O sea, es poder aprender a estar en el aquí y en el ahora, desapegarnos un poquito del ego, que el ego es el que no nos deja salir. Hay personas que dicen, no, yo me pongo a meditar y siento como que me voy a salir, me voy a ir, me voy a ir de ahí, me da como miedo los ojos, prefiero estar como acá. De pronto es que sienten como que el ego se está siendo atacado, ¿cierto? Que voy a desaparecer. Pero en realidad, pues, el ego no es lo importante, ¿cierto? Lo más importante es el espíritu y lo que está ahí, que estamos todos conectados y estamos todos conectados con el universo infinito y con Dios. ¿Listo? Bueno. La meditación, no sé si tiene alguna pregunta, no sé, es que no estoy viendo, no estoy viendo, no estoy viendo, no estoy viendo las, si hay algunos comentarios. Ay, se puso como oscuro, ya. No sé si tiene alguna pregunta o si, digamos, Andrés, si ves alguna pregunta ahí, me la puedes pasar ahí por el Whatsapp que de pronto sale acá el… si tiene alguna pregunta con la meditación. Está oscuro. Ya. Ya. Ya que hay más ilumina. Bueno. Vamos entonces a practicar una técnica con respiración. La idea es que podamos estar sentados, no necesitamos estar cruzados como flor de loto, pues, cuando uno se sentaba en el colegio con las piernas cruzadas, pueden estar en una silla, yo estoy en una silla, que esté la espalda recta, las piernas, los pies en el suelo, si, las rodillas flexionadas, pueden estar también en el suelo con las piernas dobladas o recosados contra una pared con las piernas hacia el frente, si. Las manos pueden ir así, con las palmas hacia arriba, sobre los muslos. Si han visto, digamos, por ejemplo, que hay unos… bueno, aquí hay una pregunta de Eliana, ¿cuánto tiempo es recomendable para meditar para principiantes? Bueno, yo pienso que con cinco minutos que tú puedas meditar al día, estaría bien, estaría súper. Digamos, por ejemplo, con un minuto, estaría maravilloso. Si, digamos, tú estás trabajando, si llega alguien y está… te saca, pues, como de tus casillas, te dice algo que te hace sentir mal en el trabajo, por ejemplo. Entonces, sería buenísimo poder respirar un minuto. Si tú logras respirar un minuto conscientemente, te vas a salir de esa radio y te vas a dar cuenta. No es contra mí, es que… yo siempre pienso, pues, que todo el mundo está peleando contra mí. No, esa persona trae mi otro rayo, ya. Sí, puedo salirme de ahí. La idea es que podamos empezar a meditar cinco minutos y máximo, le podría ser muy chévere llegar a 20 minutos, ¿cierto? Los meditadores me pasan a… meditan tres veces al día, una hora, una hora completa. Súper chévere, pero también mantenerse una actitud meditativa. Si es todo el día, si uno es capaz de mantenerse consciente, estoy consciente, estoy en lo que estoy haciendo. En este momento estamos en esta charla. Yo les estoy hablando a ustedes, estoy pendiente de lo que ustedes pregunten, de compartirles una experiencia, ¿sí? De que ustedes puedan retroalimentarme, ¿sí? Yo estoy en eso. No estoy en más, no estoy pensando que tengo sueño o que mañana tengo que madrugar o que fue un día muy difícil. No estoy pensando en eso, estoy aquí presente. Entonces, la idea es poder hacer de un minuto, cinco minutos de respiración y si me acuerdo más tarde vuelvo y lo hago o ensayar por la noche. Es buenísimo antes de dormir porque estamos muy descansados y podemos tener unos buenos sueños, ¿sí? Y a primera hora en la mañana, genial para podernos conectar, ¿sí? Conectar con el propósito, con la energía infinita, con lo que vamos a hacer durante el día. Entonces, qué rico hacer unos minutos de silencio, después hablarnos bonito, vamos a tener un día maravilloso, eres espectacular, confío en ti, sé que lo vas a hacer muy bien y ya después puedes hacer el plan. Bueno, hoy vamos a hacer tal y tal cosa y arranca, ¿listo? La meditación digamos que yo hago, yo me siento en el suelo, en un cojín de esos de arroz, ¿sí? Que se organizan. La idea es que estemos sentados en los esquiones, que es donde los huesitos como que quedan como en las nalgas, ¿cierto? No en el coxis, sino como en los que terminan pues como en las piernas, para que podamos estar ahí bien cómodos. La espalda recta, las manos, como decíamos así, hacia arriba. Les comentaba que la posición de las manos, como pongamos las manos, eso se llama mudras, ¿sí? Hay muchos mudras. Este es uno que se ve muchísimo, ¿sí? Inclusive ahí en esos íconos de Whatsapp que hace así, entonces se ve muchísimo ese símbolo. Esto significa que este dedo es con el que yo juzgo. Con este yo digo, usted me hizo tal cosa, ella me hizo tal otra, él es de tal manera. Si yo doblo ese dedo y lo puedo sostener con el dedo gordo que es la gran mente, yo lo sostengo, puedo dominar mi ego, ¿sí? Lo que estoy juzgando para no juzgarme nunca a mí mismo, ni lo que me está sucediendo, ni juzgar a los demás, ¿sí? Entonces, se puede poner digamos la mano acá y ponerla sobre el muslo, ¿sí? Y simplemente cerramos los ojos y empezamos a respirar. La respiración que les voy a proponer es un pranayama de cuatro tiempos. Entonces, tomamos el aire, el primer tiempo. Sostenemos el aire, que es el segundo tiempo. Soltamos el aire, que es el tercer tiempo. Y nos quedamos un momento en el vacío, que es el cuarto tiempo. Y volvemos a empezar. Entonces, cada uno de esos tiempos debería tener la misma duración. Entonces, podemos contar hasta tres o hasta cuatro. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Ahí me siguen todos. Entonces, vamos a tomar el aire. Tomamos el aire, uno, dos, tres, cuatro. Sostengo el aire en los pulmones, uno, dos, tres, cuatro. Suelto el aire, uno, dos, tres, cuatro. Y me quedo ahí un momento en el vacío, uno, dos, tres, cuatro. Y vuelvo a empezar. Si me cuesta trabajo alguna de los ciclos de la respiración, también eso tiene que ver conmigo, ¿sí? Si, digamos, quiero tomar el aire, pero no lo quiero soltar. Lo solto muy poquito. Si eso quiere decir que me gusta retener, que me gusta aguardar, ¿sí? Que me gusta depender, que otros dependan. Si yo me da miedo quedarme sin aire, entonces es que tengo ese temor de la falta, ¿cierto? De la carencia. Muy bien. Nos vamos a observar simplemente cómo nos va. Y vamos a observar la respiración, ¿sí? Respiración y los pensamientos. Entonces, van a llegar los pensamientos y los vamos a dejar pasar. Como si estuviéramos mirando por una ventana un pajarito que pasa. Eso es un pensamiento. Pasó. Pasa otro pensamiento. No nos vamos a pegar a ningún pensamiento para desarrollarlo ahí, sino que nos vamos a quedar ahí simplemente observando esos pensamientos que pasan y respirando. Vamos a respirar por unos cinco minutos. Voy a contar acá el tiempo. Entonces, nos vamos a poner con la espalda recta, cómodos. Vamos a hacer la posición de las manos. Si queremos, con las manos de las palmas hacia arriba. O la posición como les enseñé de las manos. Las ponen sobre los muslos. La espalda recta. Cerramos los ojos y empezamos a respirar. Tomamos el aire. Uno, dos, tres, cuatro. Sostenemos. Uno, dos, tres, cuatro. Nos quedamos ahí. Soltamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora ahí en el vacío. Uno, dos, tres, cuatro. Y volvemos a tomar el aire. Y vamos a observar cómo entra ese aire. Cómo queda ahí adentro en los pulmones. Cómo sale. Y cómo quedamos sin aire por un momento y no pasa nada. Y volvemos a tomar el aire. Y vamos a hacer este ejercicio cada uno con los ojos cerrados. Por unos minutos. Por unos minutos. Nos olvidamos de los sonidos ambiente. De los ruidos. Esos ruidos cada vez nos van a hacer ir más hacia adentro. Simplemente observamos la respiración. Y no nos apegamos a ningún pensamiento. Tomando el aire. Sosteniendo. Soltando. Y quedando. En el vacío. Y vamos a estar atendientes de todas las sensaciones. De todas las emociones que hay en el cuerpo. En la mente. Simplemente respiramos. Todo está perfecto. El universo entero está pulsando dentro de nosotros. Estamos sintiendo la vida. Hay tantas cosas que suceden dentro de nosotros. Que son maravillosas. Todos los sistemas de órganos funcionan perfecto. La sangre corre por las venas. Los pulmones funcionan. El hígado. El páncreas. El estómago. El intestino. El intestino. Todo está haciendo lo que debía hacer. Y tenemos vida. Respiramos. Seguimos respirando un poco más. Observando. Y con los ojos cerrados. Tomamos una respiración profunda. Muy profunda. Y soltamos el aire. Y vamos a tomar otra respiración profunda. Y soltamos de nuevo el aire. Por tercera vez. Y vamos volviendo aquí a la hora. Y solamente han pasado unos tres minutos. Y quisiera saber cómo se han sentido en esos tres minutos. Si alguien sintió algo. Si pudieron concentrarse. Si están más tranquilos que lo que estaban antes. Quisiera que me comentaran un poco acerca de esta experiencia cortica. Esta experiencia cortica de meditación. Y si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre alguna experiencia o algo que no han podido hacer para meditar. Pues aquí estoy. A ver. 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 ni siquiera la respiración si estoy muy alterado, entonces podría acostarme y simplemente tratar de no pensar, voy a poner el despertador 10 minutos, 5 minutos y no voy a pensar y si llega algún pensamiento lo voy a desechar, no voy a pensar en nada, a ver cómo me siento, me gustaría que me escribieran ahí en mis redes sociales, en Facebook, soy como Juliana Arenas, terapeuta transpersonal, en Instagram, arroba Juliana Arenas TRR, en YouTube también pueden encontrar muchos videos, tengo varios videos haciendo meditación, explicando la meditación, haciendo danza, que también es una meditación en movimiento, hablando sobre terapia regresiva, también he hablado sobre relaciones, sobre cómo empezar una relación, cómo conquistar, cómo mantener una relación, bueno. ¿Cómo les pareció? ¿Fue poco tiempo? ¿Fueron capaces de concentrarse, de meditar? Tenemos un poquito, un poquito de tiempo, entonces, podríamos escuchar algo de música y respirar, unos 5 minuticos. Esperemos a ver acá, que pueda tener esta música. Digamos, esta música es como el sonido de la naturaleza, no sé si la escuchan, entonces, intentemos ahí meditar unos 5 minuticos, cerremos los ojos, pongámonos con la espalda recta, las manos sobre los muslos o en el regazo, y vamos a empezar a respirar profundamente. Respiramos, profundo, sostenemos el aire, y ahora lo soltamos. Esperamos un momento antes de volver a tomar el aire, y de nuevo, voy a dejar ahí un momento, con este sonido, y simplemente los ojos cerrados, y la respiración. Y de nuevo, y la respiración. Y luego, justamente, Nos concentramos en la respiración, en el sonido, si de pronto en algún momento nos dejamos ir con algún pensamiento, tratar de volver al aquí, a la hora, volver a esta meditación, simplemente a observar la respiración y no nos maltratemos o nos culpemos por no haber sido capaces de estar concentrados un minuto, dos minutos, nos vamos a tratar bien, con amor, con cariño, como merecemos porque somos amor, somos amor puro. Y todo está perfecto, todo es tal y como debe ser. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cuando estén preparados, pueden abrir los ojos. Mira que esos sonidos de la naturaleza son muy relajantes. También hay muchos mantras que se pueden encontrar. Hay muchas meditaciones también gratis que hay en YouTube. Y digamos las meditaciones de los retos de Chopra, que son muy bellas. Estas meditaciones nos hablan de algo bonito. Después se hace la respiración simplemente repitiendo unas palabras. Bueno, muy agradecida de compartir con ustedes esta noche, de estar acá. Me gustaría poder recibir como retroalimentación de la meditación, algunas preguntas. Si ahora no alcanzo a recibirlas, mientras me desconecto, entonces la idea es que puedan escribir ahí abajo. Me escriban a mis redes sociales. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o sobre terapia regresiva o sobre la danza. Bueno, cualquier duda que tengan ahorita, como me estaban escribiendo, yo sí podía ahí contestar. Bueno, soy Juliana Arenas, terapeuta transpersonal, agradeciendo mucho a la Fundación Mi Colmena. Me encanta ese reto que están haciendo de utilizar el tiempo sanamente porque han convocado a muchas personas con muchos talentos de diferentes clases a compartir con nosotros en el día. Y podemos ver que hay cosas maravillosas, personas que tienen talentos increíbles, que los quieren compartir con nosotros. Y eso es muy lindo, poder ver que todos estamos ahí, que estamos pendientes y que queremos compartir. Y que hay cosas maravillosas, más allá de mi tristeza o de mi aburrimiento. Y que hay personas que queremos estar compartiendo. Bueno, los invito a seguir la Fundación Mi Colmena, a seguirme en las redes sociales, en Instagram, arroba Juliana Arenas TRR, perdón, en Facebook, Juliana Arenas Terapeuta Transpersonal. Y bueno, en Facebook tengo muchos videos y en YouTube pues están todos los videos de las cosas que trabajo. ¡Qué trabajo! Muy bien. Los invito a conectarse mañana a las charlas que van a ver que seguro van a estar maravillosas en la Fundación Mi Colmena. Les mando un abrazo y muchas gracias por regalarme un rato de su tiempo. Y espero que esta técnica la puedan interiorizar, que puedan empezar a practicar ustedes esta meditación. Respirar no es nada del otro mundo, es una cosa que se puede hacer en la oficina, que se puede hacer en la mesa del comedor si estamos ahí con todos. Me ofusqué por algo y voy a meditar, voy a respirar. Pues no voy a cerrar los ojos ni me voy a sentar así, pero simplemente puedo mirar a un punto fijo y respirar. Me voy a dedicar un minuto, dos minutos a respirar. ¿Se acuerdan cuando nos les decían cuenta hasta diez? Antes de responder, respirar, simplemente estar más tranquilo, se baja el nivel de tensión, se baja la ansiedad, nos tranquilizamos. Y si nos dedicamos a hacer esta respiración, a tratar de alejar esos pensamientos del pasado y del futuro y estar solamente en el presente, vamos a tener una actitud meditativa que nos va a ayudar para todo, nos va a ayudar para tomar decisiones más rápido, nos va a tomar decisiones más acertadas sobre la vida que deseamos y que tenemos, nos va a ayudar en tantas cosas, o sea, a mejorar muchísimo nuestra alegría, nuestra tranquilidad, a mejorar nuestras relaciones, porque no nos vamos a sentir atacados todo el tiempo, sino que vamos a poder entender al otro como nos entendemos también a nosotros, que tenemos momentos difíciles como el otro también. Bueno, mucho ánimo a practicar esta meditación. Les mando un abrazo, feliz noche. Y nos estamos viendo por las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!